Lado B, entrevistad a Dery, tomámonos. Me gustaría ser doctora científica, cantante, programadora. Lo que me gusta es ser todas las cosas que me gustan, pero una sola cosa no quiero ser. Me gusta Imagine Dragons, me gusta cantar como si fuera agudo, como si el corazón te latiera y sé controlar mi voz, como si fuera una cantante real. Me gusta venir a Beth porque mis amigos están acá y podemos jugar en el recreo y podemos estudiar juntos y también porque las maestras son buenas. Les voy a cantar la canción de Beth con la canción de Imagine Dragons. Cómo está mi bandera, hoy te saludamos en nuestra escuela. Todos los alumnos te lo cantamos y este año rosario te la juramos. Con calma, yo quiero ver cómo es de tu manera. No me acuerdo. Me parece importante aprender muchas cosas porque si yo me voy a un país que habla en otro idioma, yo qué sé cómo hablar. A ver, si yo no estudio inglés, ¿cómo voy a hablar inglés? ¿Cómo voy a entender? También yo solita hablo español de España. Aprende. I'm Geraldine. My dream is being a great singer. I have more dreams and I have seven years old. Eighties come out of my mouth. Goodbye to everyone. Bye.